Primero, quiero ver cómo besas. Y la cuesta ya estuvo. Hoy estás levantando esta semana, Jay, y estás arrasando. Mirá cómo le quedaron los labios. Como beso. Porque hay maneras de besar. Sí, estoy sopada. Bien, dos maneras de besar. Vos enseñame y... ¿Qué querés que lo haga? ¿Cómo no? Te va a meter la lengua hasta... No, no, no. Ahí pandemia. Y tu cara, baralla. Por favor, la gente se besa en pandemia. Sí, sí, claro, más estamos y sopados. Pero voy a decir una cosa. Qué lindo, eh. ¿Nace una sección? ¿Te gustó, Jay? ¿Te gustó? En tu cara, cabez. Yo te cuento cómo es el tema. Yo estoy loca. Para mí no. Pero vos... No, ya sé, obvio. Para mí tampoco. Pero estamos actuando. Ah, ok, ok. Yo estoy loca. Entonces, vos estás enamorado de esta loca. Sí, sí. Y me tenés que agarrar... Sí. Y besar como sea. Yo estoy en una crisis... Psicótica. Pero vos querés el beso. Y yo quiero el beso... Sí, sí. Lengua, cuchillo, lento. No, vos me vas a dar el beso para calmarme. Bien. Ok. Bueno. Pero vos tenés que estar sacada, claro. Bueno, sí, ahí va. Perfecto, perfecto. Entendido. Empezamos. 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 Hola, Esme, ¿cómo estás? O sea, no te veo bien. No te veo bien. Es un shopping. Es un shopping. No te veo bien. Toma, mira. Ah, vos qué perro. ¡Vivo el perro, carajo! ¡Vivo el perro! Se recontra picó. Para vos, Maraglia. ¿Qué te pensaste? Que me gustás, chaval. ¡Vivo el perro, carajo! ¡Vivo el perro, carajo! ¡Vivo el perro, carajo! ¡Vivo el perro, carajo! ¿Qué puedo decir una cosita suena? No traigas más a tu novio. Porque se pudre. Salí con papá. Mira cómo quedó los sonoros. Salí con papá. ¡No me tomen más con esa cámara, por favor! Invitados, vengan y sopados, porque a partir de ahora hay besos. Mirá cómo me quedó la cara. ¡Con piñón pico! Para qué tengo que hacer un chivo. ¿Estoy bien ahí? No, no está bien, chaval. ¡Piñón, piñón! ¿Te ayudás a hacerlo, Esme? Ayúdame a hacerlo. Vení, vení, vení. Hiciste la gran payasito. Cuidado el micrófono. ¡No, ruso! ¡Uy, no! El programa se desbarrancó un poquito, un poquitito nomás. ¡Ay, cuidado! ¡Pasá la que no vuelva! ¿Sabes una cosa? Me parece que el programa se está yendo a la mierda. Me parece. ¡Ay, qué bueno! 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 ¡Ay, qué bueno!